un cordial saludo para todos mi nombre es john freddy muñoz y quiero regalarles este vídeo tutorial para que puedan comprender algunos que tienen muchas dudas con las actividades que aparecen en el botón migrate ustedes acá en el botón migrate yo no lo puedo abrir porque yo no tengo perfil de aprendiz en este botón usted va a encontrar muchas actividades y algunas me están pidiendo que dónde las hacen que como las habilitan porque no aparecen entonces les voy a dar una explicación muy breve y muy sencilla lo primero que ustedes deben hacer es abrir el botón de los anuncios estoy esperando que abra y en este botón ustedes van a encontrar las actividades para realizar durante la semana cada resultado de aprendizaje se divide por semanas tenemos cuatro resultados de aprendizaje para realizar en seis semanas cuando ustedes ingresan por ejemplo al botón activity one este primero que está acá ustedes ven una guía esta guía está un poco desfasada digámoslo en que tiene más actividades porque están todas desglosadas una por una sin embargo cuando usted ingresa al botón de los anuncios usted ve por ejemplo en esta semana cuatro hay cuatro actividades para realizar estudiar el material participar o ver la grabación de la videoconferencia hacer una actividad interactiva que es un score llamado oral presentation y una evidencia llamada consolidation activity estas dos actividades son las que deben aparecer calificadas si para la actividad cuatro en el botón migrate usted encuentra más actividades no se preocupe preocúpese por tener calificadas estas estas dos que son la actividad interactiva y el consolidation activity vemos por ejemplo en la actividad tres vemos nuevamente la actividad de exploración que es estudiar el material la de reconocimiento que es participar o ver la videoconferencia y las dos que ustedes deben velar porque estén calificadas no se preocupen por otras que vean lo que pasa es que yo compilo varias actividades de hecho si ustedes miran acá donde dice making a change entre paréntesis dice here is the blog who am I aquí está el blog en esta actividad porque el blog quien soy yo pide una biografía y una de las actividades que hacemos en making a change es dicha biografía no se preocupe si ustedes esta actividad no le aparece calificada debe aparecerle calificada making a change y el scorn de interview vamos a la activity to acá tengo la evidencia giving advice la cual también contiene varias actividades pero yo necesito que usted entienda estimado aprendiz que con tal de que tenga calificada esta actividad giving advice ahí ya estamos bien con tal de que tenga calificación en esta evidencia interactiva llamada where do we go que es así usted recibe calificación automática en la interactiva y que tenga calificado el foro sharing experiences verifiquen que en cada activity tengan calificadas las actividades que les aparecen ahí las que no están habilitadas ya no hay que hacerlas esas actividades no se habilitaron desde el principio porque simplemente se compilaron dentro de un documento les voy a comprobar esto vamos por ejemplo al botón activity to en este botón activity to está la guía que me dice todas las actividades que hay que hacer pero no todas las que hay que subir eso es lo que hay que entender el material de estudio que hay que estudiarlo el material de apoyo hay que practicarlo y viene esta actividad giving advice al yo darle click al documento ustedes lo guardan yo solamente lo voy a abrir para poder mostrarles que es lo que quiero que me entiendan en el botón giving advice perdón en el documento giving advice vamos a darle habilitar edición vemos un título de una actividad que dice giving advice y nos pide que completemos una carta dando unos consejos aspectos a considerar el cuerpo de la carta y todo esto de acuerdo a unas situaciones es pedir consejo cuando ustedes terminen esta actividad la envían y les va a aparecer la calificación de esta actividad en esta semana puede que hayan más pero ustedes deben responder solamente por esta y por la interactiva y el sharing experiences vamos al botón activity one en la guía nos dice todo lo que hay que hacer pero no todo lo que hay que entregar estudiamos el material el de apoyo y descargamos el documento regrets from the time yo lo voy simplemente a abrir para mostrarles por ejemplo en esta evidencia que es lo que estamos entregando vamos a habilitar edición y ustedes van a ver primer título regrets y nos piden que bueno que leamos y que empecemos a responder estas preguntas acá cierto pero viene la parte B y una reflexión con regrets viene la actividad número 2 dentro de un mismo documento the time is now es probable que usted encuentre esto en el centro de calificaciones que le pida que lo califique pero no se preocupe no hay que calificarlo está dentro de un documento una sola nota es posible pero ahí es como si estuviéramos calificándolas todas entonces está la evidencia the time is now ok entonces tengo un documento con dos actividades digamos tres con esta parte B cuando usted entre al botón migrates verifique tener nota en regrets from the day y ya actividad interactiva regrets y listo eso es todo espero que me hayan comprendido y que todo les haya quedado muy claro gracias sí eso es todo